y bueno gente así como lo vieron en el título de este vídeo en el día de hoy les estaré enseñando cómo van a eliminar correctamente su cuenta de paypal en cualquier dispositivo ya sea android o ios entonces para eso simplemente ustedes se van a dirigir a su navegador de preferencia y se van a loguear en la página de paypal se va a ingresar ahí en la página ponen paypal puntocom y para darán como pueden ver ya yo la tenía abierta me sale aquí la que yo quiero eliminar y entonces para eso usted lo va a dar aquí a los tres puntitos y el menú después le van a dar aquí a esta ruedita pan 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 y acá vamos a bajar aquí como pueden ver aquí no saben los datos la información de la cuenta de nosotros hemos creado esta cuenta yo la hice fue para enseñarle cómo se hacía una clave en una cuenta y ahora le estoy enseñando cómo lo van a eliminar entonces vamos a bajar hasta acá abajo hasta llegar a este apartado que dice cerrar su cuenta aquí es que nosotros vamos a eliminar nuestra cuenta entonces le damos ahí en cerrar y aquí me dice seguro que desea cerrar su cuenta sea algún de la entrada en eso hay correctamente le damos en cerrar cuenta como pueden ver aquí dice no se puede volver a abrir o sea que vamos a eliminar nuestra cuenta de paypal le damos ahí donde dice cerrar cuenta aquí ya se está eliminando nuestra cuenta entonces hay que dice lamentamos que se vaya para ahora ahora van y listo y aquí nos lleva a la página principal y en unos cuantos segunditos nos debería de llegar un correo de confirmación de que la cuenta se ha eliminado entonces vamos a salir de este correo que estaba abierto acá y como pueden ver ya aquí acaba de llegar el correo lo damos aquí dice otro lamentamos que haya decidido cerrar su cuenta de paypal y tararara que ya nosotros tenemos nuestra cuenta de paypal mi gente eliminada de una manera correctamente así que hasta aquí ha sido este pequeño videito espero que le haya gustado y le haya servido de mucha ayuda así que bye bye mi gente recuerden suscribirse dejar su like y comentar